Otra cosa que es muy importante para el teatro y para la vida es que lo que hay que aprender es a no salir a agradar al escenario, no salir a ser aprobado. En el momento en que uno puede hacer eso, que solo sale a hacer lo mejor que puede y lo mejor que sabe esa noche, es increíble cómo el público percibe, porque la comunicación del teatro pasa a niveles más sutiles que otro tipo de comunicación. Entonces se percibe inmediatamente, en el momento en que el intérprete no quiere convencerte de nada, en que el momento no quiere ser aprobado y no quiere agradar, sino solamente y humildemente hacer lo mejor que sabe, se produce un cambio extraordinario. Yo lo he experimentado, porque durante mucho tiempo en mi carrera yo quería convencer, o sea de ciertas ideas, o de cierto que tenía talento, o lo que fuere. Hasta el día que, bueno, aprendí con algunos maestros que encararlos desde otro punto de vista. Y eso enriqueció de una manera tan extraordinaria. ¿Por qué tenías esa necesidad de... Porque todos tenemos alguna manera, una necesidad de convencer al otro, digamos, desde el punto de vista estético. A veces sí, cuando era muy jovencita, con ideas. Y querer ser aprobado es el último, es la bonde de eso. Quieres que te quieran, queres que te agradar. Eso está escondido. A veces en algunos no, desgraciadamente. Se nota. Se nota mucho. Pero siempre está un poco. El momento en que uno puede aplacar esa necesidad, se produce una relación mágica. Porque en realidad es un respeto por el otro, profundo. Es decir, yo estoy aquí, hago esto, esto es lo que yo sé hacer, lo ofrezco, hagan lo que quieran con eso. En realidad es un respeto por el público y por uno. Sí, para mí ahí sucede como el verdadero hecho artístico. Exacto. La comunión. La comunión.